Este es un 2011 Toyota RAV4. Este crossover tiene una transmisión automática, un motor V6 de 3.5 litros y la capacidad adicional de tracción 4x4. Todas las características incluyen los siguientes. Radio de satélite XM, ruedas de aleación de 18 pulgadas, sistemas de control de tracción y de estabilidad, bolsas de aire laterales, cinturones de seguridad de 3 puntos en todas las plazas, aire acondicionado, tecnología de asistencia para los frenos, neumáticos de alto rendimiento. Y este vehículo tiene menos de 16,000 millas. Este vehículo no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.